Hay alguien con quien comparto esta vida nómada y de la que hablo muy pocas veces. En un viaje tan largo como este tiene que ser tu mejor aliada, aunque se puede convertir en tu peor enemiga. De quien estoy hablando es de la soledad. Ahí abajo, Utah. Y hacia Utah que vamos. Nos quedan tres estados, Utah, Colorado y Oklahoma, y habremos terminado la tarde. Hoy es 17 de agosto, día fatídico porque ha habido un atentado muy desagradable en Barcelona, así que tengo el día raruno. Pero tengo vuelo de vuelta, de ida quiero decir, a España, para el día 29 de agosto. Es decir, tengo que estar dentro de 11 días en Atlanta. Desde Oklahoma hasta Atlanta a Piñón lo puedo hacer, vamos a poner, en dos días. Entonces, nos quedan nueve días para terminar la tarde. Tres, tres, tres. Vamos regulero, eh. Vamos regulero. Vamos a ver si Utah lo hacemos en dos días y medio. Y después vendrá Colorado, que es el más delicado. Mira, me ha rimado. Y por último nos quedaría Oklahoma, que no tengo mucha idea, pero creo que va a ser como más línea recta. Vamos allá, Utah. Estamos atravesando un salar, el gran lago de sal. Mira, 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 sigue por ahí, es enorme. Es gigante. Hay muchas huellas de vehículos que se meten. Yo no me voy a meter. Bueno, un poquito sí, vamos. Bueno, 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 bueno. Se va, se va, se va. Uuuuh. Hombre, la verdad es que no se va, no se va mucho, eh. Si estuviera aquí sin todo el equipaje le metes puño y agarra, eh. Divertidísimo, la verdad. Bueno, vámonos. Ya está bien jugar un poquito sin liarla. Tengo ganas de mirar en internet cómo es esto de grande comparativamente con otros. El gran lago salado cubre una superficie de 4.400 kilómetros cuadrados, algo menos de la mitad que el salar de Uyuni en Bolivia, el mayor del mundo y el que todos, al menos en foto, conocemos. Pues estoy un poco preocupado con la gasolina porque tenía que haber echado ahí en la última ciudad que he pasado. Esto tiene pinta de que estamos viéndonos hacia, hacia la nada. Esperemos que todo vaya a salir bien. La verdad es que tengo mucha suerte. Ayer fue un día raro. Dormí en un motel bastante cutre y dormí regulero. Y por la mañana amanecí con la noticia de los atentados en Barcelona. Estuve toda la mañana. Tenía internet. Probablemente fuera el error o el problema. Al final yo ni soy un actor ni quiero serlo. Estuve raro todo el día. Grave poco, hablaba raro. Hice casi 400 kilómetros. Y entonces al final del día ya estaba atardeciendo y me empecé a asustar con la gasolina. Porque no hay nada. Es que estoy, de verdad. O sea, ayer me crucé un coche o dos en todo el día. Espectacular, eh. Entonces en un momento dado me separé de la TAT para quedarme en el asfalto. A ver si había gasolineras. Y de repente vi un cartel que indicaba este pueblecito. Y ponía gasolinera 24 horas. Y dije, bueno, pues gasolinera seguro. Y espero que haya un motel o un sitio donde acampar. Porque toda esta zona estaba como muchas propiedades privadas como para poner la tienda en cualquier sitio. Entonces, la suerte que tengo, llego al pueblo y me pongo a repostar y ¡pum! Aparece un coche. El señor, como todo el mundo aquí, me dice algo de la moto, no sé qué. Y le pregunto, ¿y algún sitio para acampar sabe usted? Y me dice, pues por aquí no hay ni camping, ni motel, ni nada. Y entonces, espera un momento que le voy a preguntar a mi mujer y tal. Se fue al coche, habló con su mujer y salió y me dijo, mira, si quieres este terreno de aquí es de nuestra familia. Si quieres puedes acampar ahí. ¿De dónde estás? ¿De España? ¿De España? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Puedo colocar mi tienda aquí? Puedes colocar tu tienda en cualquier lugar. Probablemente hay grasa aquí, justo en el lado. Hay una casa en el lado del lado. Un baño, si necesitas usarla. Y al otro lado de esa casa vieja. Gracias, Jeff. Muchas gracias. Puedes estar aquí. Gracias, Jeff. ¡Vale! Tengo mucha suerte, la verdad. Mucha suerte. No se escuchaba nada, sonido de grillos. Esta mañana me he despertado, he recogido tranquilísimamente. Me espera un día muy largo, pero estoy mucho mejor. No tener internet me ha venido muy bien. He desconectado por completo. Y hoy me lo voy a pasar muy bien. Es más, no lo vamos a pasar muy bien. ¡Hala! ¡Vámonos! Qué pueblo más solitario. Es espectacular, no he visto a nadie. Va a ser un día largo y yo creo que estupendo, la verdad. Y desierto, muy desierto. O sea, no hay nadie. Increíble, ¿no? Hoy vamos a enfrentarnos al tramo más monótono y aburrido de la parte oeste de la Transamerican Trail. Son casi 400 kilómetros de norte a sur de Utah, por el desierto, y donde apenas hay algo con lo que distraerse. Bueno, apenas. Igual, un pueblo. Un pueblo en el desierto. Pero en el fucking desierto. Pero que se sabe de aquí, muchachos. O sea, aquí lo único que hace es Solana. No tiene mucho sentido vivir aquí, ¿no? Que habrá algo. Habrá algún mineral. Un poco estartalado este pueblo, ¿no? ¿Pero esto qué es? Company... Ah, mira. Coin... Min... Esto tiene pinta de que aquí hubo algo en su día. Y ese algo de Gold Hill. Oro. En fin. Este es el lejano oeste, queridos amigos. Bueno, pues allá que vamos. Ahora ya sí que sí. Dirección este hacia las montañacas de Utah. En un viaje tan largo, y en especial en este por caminos tan desiertos, pasamos muchas horas en solitario, acompañados únicamente de nuestros pensamientos. Son kilómetros y kilómetros de psicolocasco en los que la única forma de disfrutar es estar bien con uno mismo. En mi caso es diferente. Tengo la suerte de viajar con todos vosotros. Oye, qué sitio, ¿eh? Otro salar. ¿Qué queréis? ¿Que me meta un poco por la sal o qué? Ah, pero solo un poco, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Esta es mucho más divertida que la de ayer, yo creo. Qué pena no tener tiempo y vidas extras, sobre todo, porque estoy muy lejos y muy solo. No me quiero caer ahí y hacerme daño. Que me conozco. Otra clave para salir airoso de la soledad es estar siempre protegiéndote, aunque la mayoría de las veces sea de más. Mejor que sobre, que no que falte. Entonces, no creo que Sam nos lleve por aquella pista. Y por último, y para que esta vida nómada sea sostenible, la ruta tiene que seguir emocionándote. Casi, casi como el primer día. ¡Qué bonito! ¡Joder, qué bien! ¡Qué bien, Sam! ¡Qué bien! ¡Qué bien me llevas, de verdad! ¿No recuerdas esto un poco a las películas del oeste que estaban por ahí los indios escondidos? A mí sí. 1.900 metros, esto sigue subiendo. Yo pensé que ya iba a empezar a bajar, pero no. Sigue cortando por aquí, por en medio de este maravilloso... Esto que es cañón, desfiladero, montañaca... No tengo ni idea. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Joder! Y no hay nadie, o sea, no me he cruzado otra vez. Llevo ya ciento y pico kilómetros sin cruzarme con nadie. Pues son las siete menos veinte. Yo creo que no, no nos va a tocar dormir aquí. Porque la norma es avanzar y dormir donde nos toque. Se va el sol, se va la luz. Y no tenemos donde dormir. Pero mira, me da totalmente igual. Tengo Pink Floyd, escuchando Pink Floyd. ¡Itsa, que la luz! Tengo que ira. No me has ni idea, ni normal. Tengo que ira. Sí, no me has ni idea. Tengo que ira. No me has ni idea. Y no me has ni idea. Tengo que ira. Sí, sí, no, Pink Floyd ayuda, ¿eh?, ayuda bastante a este momento. Bueno, 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 qué espectáculo, qué espectáculo, increíble, ¿no? ¿Y si duermo aquí? Qué sitio, ¿no? Qué espectáculo de tranquilidad y de soledad. A dormir, suscribiros, que la semana que viene voy a necesitar ayuda. Así que cuñaos, sobrinos, todo el que pilléis. Va a haber que levantar la moto unas cuantas veces. Hasta el domingo que viene. Sí. ¡Suscríbete!